que tal queridos amigos les saluda jorge rodríguez desde firelight church estoy trabajando en confirmar el equipo de alabanza de la iglesia y hoy quiero compartirles una muy buena noticia y es que este domingo 28 de octubre tendremos nuestra primera experiencia tocando música en vivo con nuestro propio grupo de alabanza así que te invito a que vengas a apoyarnos y juntos podamos fluir y adorar al único digno de adoración nuestro señor jesucristo nos vemos este domingo a las 11 de la mañana aquí en firelight church no faltes